Las cifras de hoy de coronavirus son las cifras en el mundo, Brasil alcanzó los 300 mil, la cifra terrible de 300 mil personas muertas, nosotros vamos rumbo a los 250 mil en las últimas 24 horas, ya no hay nada, nada Kimberly que se le compare a Brasil, no Estados Unidos, no nosotros, nada, 2009 personas muertas en Brasil hoy. Exactamente, Ciro, y Brasil rompió la barrera de los 300 mil muertos por coronavirus el día de hoy, 2009 fallecidos, en total 12.2 millones de infectados, las unidades de cuidados intensivos de la mayoría de los estados están colapsando, tienen problemas con el abastecimiento de oxígeno, mientras tanto, su presidente continúa sin imponer medidas de confinamiento, aunque anunció hoy la creación de un comité de crisis, que escuche esto, Ciro, se va a reunir semanalmente. Semanalmente. Semanalmente, ante esta crisis. 300 mil muertos en Brasil, y el presidente diciendo que no pasa nada, y que van muy bien. Gracias. Gracias, Ciro, buenas noches. Gracias, Kimberly.